Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angelis Córdoba, soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Marcos. Lo que me agrada de las clases presenciales es que tengo al docente a mi costado para realizarle cualquier duda o consulta acerca de las clases, así como también casos particulares donde yo laboro. Muy aparte, también interactúo con mis compañeros y aparte que nos dan un proyecto final, donde podemos plasmar las habilidades que hemos aprendido en el curso. Bueno, la presencialidad nuevamente nos ha permitido, por lo menos a mi persona, poder vivir y compartir experiencias únicas con los estudiantes. Uno puede observar cada uno de ellos y cómo es su proceso de aprendizaje. Así también podemos tener interacción mucho más cercana, las preguntas son mucho más directas, las respuestas son o llegan de una manera mucho más eficiente y pues eso hace que desde mi punto como docente sea mucho más entretenido, mucho más divertido. Yo disfruto mucho de la enseñanza presencial. Inscríbete ahora y optimiza la toma de decisiones en cualquier empresa. Te espero en mi curso.